Nocturno. Piedad Bonet. Mi noche es como un valle reluciente de huesos. La piel, arena, sílice. Los labios, agrietados. Una cruz de ceniza sobre el vientre desnudo. Heme aquí entre malezas, en medio de rastrojos. Muestra de cara el techo de la alcoba, con la luna bailando en la pupila, y el corazón como una liebre herida que persiste en vivir. Quizá algún día un enjambre de abejas fabrique su colmena cerca de mí. Quizá algún día me despierte el zumbido de su vuelo sobre mis ojos, sobre mi garganta, y reverberé el cuerpo, luminoso, como un mar que cantando, alza sus olas.